Mucho tiempo, mucho tiempo aquí adentro, es un área demasiado grande, dentro del área 51. Aquí vienen algunos de mis soldados, los únicos que me quedan. ¡Soldados! ¡Hey! ¡Soldada pancha! ¡Soldado pancha! ¡Venga acá! ¡Repórtese! ¡A ver! ¡Soldada pancha, venga! Estamos muy preocupados porque... Estamos... Estamos recibiendo ataques todavía. ¡Soldada pancha! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven acá! ¡Ven! ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Se han perdido todos? No sé dónde están. ¿Por qué habemos tan pocos? Hemos ingresado otro soldado también. Soldado Helen. Está en la parte de allá atrás, tratando de negociar con el alienígena. Así que pues, vamos a ver. Yo creo que ya no quedan enemigos en esta área. Vamos, vamos. Ella está tratando de tener contacto con otro ser extraño en la parte de allá. Miren cómo está hablando con ese ser extraño. Yo estoy tratando de cubrir, mientras ella negocia, estoy tratando... Estoy tratando de cubrir su espalda. El problema es que hemos perdido casi todos los soldados. Miren a ese soldado. Rendido ya, le explotó una mina en los pies. Todo bien. Necesitamos que nos revelen la parte. Ya no hay enemigos, ya no hay enemigos. El área 51. Llevamos 30 días aquí. Tenemos hambre, tenemos sed. Y hemos perdido muchos soldados. Pero pancha, me dicen que solo han estado desapareciendo misteriosamente. El secreto que está ocultando el área 51. Y él, después de haberlo sobornado con comida, nos ha dado algo. A ver, ¿qué te ha dicho? ¿Te ha revelado la ubicación de dónde están todos? ¿Dónde están todos? Me dijo que están en un lugar... Están juntos todos. Eso es lo bueno. Que no hay... Ah, ok, ya. Me acaba de llegar la... Me llegó la ubicación. El GPS. Vamos, llegaron las coordenadas. Vamos, vamos. Yo te voy cubriendo la espalda. Gracias, amigo. Te queremos mucho. Casi me atacan. Es el cansancio, hermano. Ya es el cansancio. Por allá. Uy, espinas venenosas. Mira. Mira. Es peligroso. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Todavía. Cuidado, soldado. Venga. Soldada pancha. Venga, 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 venga. Cuidado. Aquí estamos protegidos. Estamos ocultando. A ver. Sí, estamos bien. Estamos en el camino correcto. Quieren uno que otros enemigos, pero... Hemos burlado nuestra presencia de ellos. Quieren saber o quieren ver la siguiente parte, la quinta parte sería, ¿no? La quinta parte del Área 51, la liberación de los rehenes, de nuestros soldados. Porque estamos a un solo paso, en esa casa de ahí, en ese lugar extraño, de liberarlos. No olviden seguir esta secuela, esta historia del Área 51. Si hay lo suficiente, la suficiente interacción con likes y compartidas, sabemos que les va a gustar esto. Y vamos a divertirnos. Y vamos a divertirnos.